Que nada dura para siempre, es una frase común, que suena muy diferente, desde que te fuiste tú. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos, porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, Pero cien años son muy pocos, porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me lastimes, sin ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me lastimes, sin ti. Gracias por ver el video